El Ministerio de las TICS nos asignó un punto de vida digital en el cual están incluidas dos aulas. Una primera que es la de conectividad donde se encuentran 10 computadores portátiles con acceso libre a internet y la segunda que es para capacitaciones, que está distribuida entre capacitaciones y una ludoteca, digámoslo así, donde se encuentra un punto para videojuegos y un punto de acceso a gobierno en línea. El programa de teletrabajo inició ya hace más o menos tres meses. Ya ellos terminaron la fase de evaluación, de instrucción a través de internet, donde se les daban unas capacitaciones adicionales. Ahora empieza una parte presencial donde el personal de teletrabajo empieza a darles una capacitación presencial y a continuar la evaluación de ellos para poder aplicar a teletrabajo.